hola qué tal bienvenidos a ver tutoriales puntocom soy carlos de ca y hoy os voy a explicar cómo hacer una migración de un servidor de correo a otro servidor de correo soluciones hay varias y realizáis la migración de un servidor exactamente igual bueno podéis hacer una copia de los ficheros no que vienen dentro del server vital pero voy a dar una solución para hacer una migración por tipo de correo imap y muy sencillo simplemente vamos a poner la cuenta origen con su contraseña la cuenta destino con su contraseña de destino y vamos a lanzarle el ejecutable esta aplicación está programado que creo que eran pascal si no recuerdo mal o voy a dejar el enlace dentro del artículo de ver tutoriales o la descripción de youtube voy a explicar cómo funciona la aplicación para que luego cuando lleguéis al momento de aplicarlo no tengáis no tengáis problema entonces vamos aquí al lío como fijáis bueno dentro de la carpeta no lo hemos descargado un comprimido y tenemos dos ficheros un imapcopy.cfg que sería de configuración y imapcopy.exe que es el que realiza esa función entonces al abrir este fichero vale lo tenemos por aquí ya aquí tendríamos la configuración del fichero para esa migración por un lado tendríamos el server de origen con su puerto para imap el de destino igualmente opciones por ejemplo bueno como dicen aquí es si quieres que haga algún tipo de debugger tal yo esto ni tan siquiera lo he utilizado el si hay que si quieres que se salten algunas carpetas por ejemplo de basura no lo de enviado yo también lo he omitido para que tengan los clientes exactamente los mismos las mismas carpetas y los mismos correos lo mismo si quieres copiar algunas algunas carpetas etcétera lo importante de este fichero aparte de el servidor de origen y el de destino está aquí abajo esto de aquí sería toda la lista de correos que queremos mirar en este caso bueno pues tenemos solamente este lo pd valsport con para origen y tal pero podemos poner como comento una lista completa vale entonces bueno una vez que tengamos configurado directamente aquí pues si vemos lo que tenemos pues lanzaríamos un imac copy voy a enseñaros primero aquí este sería el correo donde se va a hacer la migración voy a actualizar para que vea que realmente no tengo nada voy a lanzar el imac copy el punto exceso de lanzarlo como veis acaba de conectar correctamente como comento nuestro ordenador hace de puente por lo tanto el antivirus pues va a hacer su su función si os fijáis bueno pues está leyendo y escribiendo leyendo escribiendo y ha terminado vale todo correctamente un usuario procesado 45 mensajes copiados ningún error si actualizamos aquí lo que sería el romcube como vemos bueno pues ya han aparecido aquí los los mensajes y nada más así de sencillo podríais pasar de email enable a postfix o otro tipo de correo exchange postfix etcétera cualquier tipo de correo que acepte imap pues va a tener estas fácil solución para ser una migración os habéis visto que he tardado segundos así que nada nos vemos en otro vídeo tutorial como siempre agradezco las suscripciones los like podéis encontrar en facebook o en twitter podéis seguirme como arroba ver tutoriales y nada hasta luego familia